Tras quedarse fuera de la convocatoria en este último partido de Liga, Dest capta el mensaje de Xavi. Con contrato hasta 2025 y cartel a sus 21 años, Serginho Dest entendió el mensaje que le transmitió Xavi Hernández y el club cuando se quedó fuera el sábado de la convocatoria ante el Rayo. El lateral derecho se siente presionado o invitado a aceptar alguna oferta, pero se mantiene firme en su idea de no moverse porque confía en su calidad, para hacerse con un hueco en el once y porque se siente muy a gusto en lo personal en Barcelona. Todo indica que se avecina una guerra de nervios hasta el cierre del mercado con el Manchester United como principal club a la expectativa. El club azulgrana espera que la necesidad de jugar que tiene el estadounidense para no perderse el Mundial de Qatar haga que acabe marchándose y dejando dinero de traspaso en la caja. Por tanto, así está la situación con un Serginho Dest que podría salir en esta recta final de mercado de fichajes. Vamos ahora a hablar de uno de los nombres que más ha sonado en estas últimas semanas para llegar a Can Barça. El FC Barcelona quiere mejorar su lateral zurdo de manera urgente ya que Jordi Alba no ha empezado la temporada a buen nivel. Esto hace que comience a correr pisa la llegada de Marcos Alonso, el futbolista que ha elegido Xavi Hernández para completar su defensa. El futbolista madrileño quiere marcharse del Chelsea en este mercado de transferencia ya que su deseo es volver a la Liga Española. Los culés ya saben su precio. Tal y como cuenta el diario Marca, el Barça estaría dispuesto a hacer una acometida final por el fichaje de Marcos Alonso ya que ha quedado claro que no pueden afrontar la temporada con solo Jordi Alba de lateral izquierdo. Los londineses están dispuestos a escuchar ofertas por el jugador en torno a los 5 millones de euros, pero el Barça no ha pasado de 3 millones de euros. De momento, las posturas están alejadas, pero son distancias salvables. La intención del FC Barcelona es la de cerrar el fichaje de Marcos Alonso esta misma semana, ya que existen carencias en la plantilla que él puede tapar. Los azulgranas tienen el visto bueno del jugador, quiere llegar al Camp Nou y además son conscientes de que el Chelsea también quiere venderlo. De hecho, Thomas Tuchel ya le ha abierto las puertas de salida. Y ya para acabar, vamos a hablar de una reunión importante revelada en Can Barça de mercado de fichajes. No ha acabado ni mucho menos el mercado de fichajes para el Barcelona, que quiere cerrar cuanto antes los fichajes para las dos bandas, Juan Foyt y Marcos Alonso, los elegidos. Por el argentino, los contactos y las negociaciones están encima de la mesa. De hecho, el programa gigante de Gerard Romero ha publicado una imagen del representante del futbolista a la salida de una reunión con Mateo Alemany. Claudio Kurti, dicho agente, acudió a media mañana de este martes a las instalaciones del Barcelona en la ciudad esportiva Joan Gamper para negociar un posible traspaso procedente del Villarreal, equipo que tiene sus derechos actualmente. Alemania es el principal valedor de Foyt, que demostró su nivel la pasada temporada, especialmente en una brillante Champions League con el submarino amarillo. La cita entre ambas partes duró una media hora y aunque se avanzó en algunos aspectos, todavía queda lo más importante. Las negociaciones con el Villarreal por los términos económicos de la operación. Su contrato actual vence en 2026 después de que el Villarreal lo fichara en propiedad hace un año, tras un periodo de cesión procedente del Tottenham. Ahora, su siguiente destino podría ser el Camp Nou.